El primer centenario de María, Luisito, y ahí te vemos rodeado de tanta gente, en Leales. La verdad, después de tantas noticias que venía escuchando en el informativo desde el comienzo, este es un momento de felicidad, y más felicidad para este pueblo, para Villa de Leales, que una persona en este lugar, primera vez en la historia de la Villa de Leales, que una persona cumple 100 años, y ella es María Escabón. Y para entonces, para festejar este día, toda la gente, todo el pueblo está acá y ha colaborado para poder hacerle la fiestita de los 100 años a Doña María. Fíjate vos, la cantidad de gente que está acá, saluden porque nos están viendo en vivo allá en San Miguel de Tucumán, en todo Tucumán, la gente muy amable acá. No te digo cómo la pasamos, Sergio, porque seguramente vas a dejar el informativo y te verís ya. Ya, ya empiezo de acá. Silvina ya debe estar dejándote, me imagino, ¿no? Yo fui, estoy corriendo. Sí, a ver, decime, Silvina, te escucha, a ver, decime. No, no, ya me fui, ya estoy corriendo. Ah, ya estás viniendo por acá, Silvina. Va en camino, va en camino. Silvina, hoy día hablamos en el desayuno justamente de unas pizzas espectaculares. Esparada, ni hablar, pero bueno, así es la gente del campo, así es la gente, la gente nuestra, ¿no? A la cual visitamos muy poco y en estos momentos estamos acá justamente para festejar el cumpleaños de Doña María Escabón, esta mujercita que está cumpliendo 100 años y todos la quieren conocer, todos quieren estar con ella, todos han llegado hasta acá para poder saludarla. Así que vamos a ver si podemos hablar un poquito, ¿te parece, Sergio? Sí, por supuesto, es la protagonista ella. Ahí está. ¿Cómo le va, Doña María? ¿Cómo está usted? Yo, muy bien y muy agradecida y sorprendida estoy de ver toda la gente que me están acompañando, que para mí es un sueño, un sueño hermoso. Se ve que uno se ha portado bien. Y que es muy querida acá en esta comunidad, María. Fíjese la gente cómo se ha llegado hasta su cumpleaños, ¿no? María, conteme un poquito de su vida. Usted se ha casado, ha tenido hijos, ¿cómo fue su vida? No me casé, sí, he tenido oportunidad para casarme, pero yo no quería dejar a mis padres solos, porque mis hermanos, los dos hermanos mayores, se han ido a trabajar a Salta y no podían ellos ir y venir y venir y venir hasta la Villa de Leal. Usted entonces cuidaba a sus papás, usted los cuidaba a sus padres. Yo los cuidaba a ellos. Y ellos siempre me... Ella, la Mari, y 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 la Mari tenía que atenderla. Y tenía muchos ahijados, y creaba muchos ahijados, los he hecho educados. Y trabajaba en la escuela que entraba de la Villa. María, usted ha postergado su vida entonces por sus padres. Yo, luchado por mis padres, sí, luchando por ellos. Porque, y después, cuando ellos han fallecido, recién he empezado ya mi vida para poderme, yo, presentarme ante la gente, que nadie me critique, que nadie me pinche con un dedo. ¿Y cuántos años tenía usted cuando sucedió eso? ¿Cuántos años tenía cuando pasó, cuando murieron sus padres? ¿Cuántos años tenía? 50 años. O sea que usted a los 50 años le siguió, le siguió comenzó a vivir para usted. Recién empezó mi vida. Recién empezó mi vida. En el año 69 me casé. Veo mis hermanas, yo he tenido otras hermanas más, que estábamos tres, vivas. Y con Sama estábamos bien. Pero me decía que no tuvo hijos, pero sí muchos sobrinos y ahijados, ¿no? No, muchos ahijados, y he hecho estudiar, y he hecho lo que podía ayudarlo a todos. Yo en mi casa los tenía como si fueran mis hijos. Yo lo atendía de todos, lo atendía como una madre. Luisito, pregúntale si ella tiene alguna fórmula, sí, alguna fórmula, alguna receta para llegar también a los 100 años, tan lúcida y bien físicamente también. De estos 100 años que usted va viviendo hasta ahora, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿Cómo ha hecho para llegar a esta edad tan bien como a esta hora? Me gustaba de hacer, ser convencendiente con todas las amistades. Por ejemplo, de la escuela que los alumnos se han casado, hice ya con los hijos, ya por la atención de ellos, de ayudarlos con todo. Ha sido muy servicial usted, no solamente con sus padres, sino también con toda la comunidad de este pueblo, ¿no? Toda la comunidad del pueblo. ¿Y cómo se llega a los 100 años así como está usted, María? ¿Cómo se hace para llegar a los 100 años? Luchando, luchando. Nosotros por más que luchemos, no creo que lleguemos ya a los 70, ¿qué sé? Por decir, no sé, nosotros por más que luchemos se nos va a hacer difícil. ¿Difícil? No, no. Hay que tener fe, hay que tener fe. Hay fe. Ahí está. Claro, hay fe en Dios. Nunca darse por vencido. No, yo siempre al frente. Al frente. No, nunca decía no. Al frente. Sí. Es un gusto escucharla. Porque lo que yo podía hacer, lo hacía con todo cariño, con toda mi bondudad, con toda fuerza para luchar por la vida. Ahí está. Luisito, es un gusto escucharla, María. La gente está esperando a Sergio acá para realizar un brindis, así que por favor. Pero antes del brindis, un minutito antes del brindis, que otra persona brinde un testimonio precisamente de María, alguno de los jóvenes, que los veíamos secarse a las lágrimas cuando ella empezó a hablar. No, te comento que acá, mirá, mirá, Sergio, para que veas cómo es este pueblo. Ahí está Don Griego Quipildor, que tiene 92 años. ¿Dónde está Doña Ricarda? ¿Dónde está? Acá está Doña Ricarda, 93 años. Y bueno, y así. Habrá que ir a vivir a Villa Ileales. Sí, vamos todos a Villa Ileales. Mire, la señora que está ahí, 87 años. No, no, claro, de 80 hay un montón. De 80 hay un montón, ¿sabes qué? Que te va a alcanzar. Qué bien. Claro, mi hermano. Ahí está la hermana. Mirá, aquí está la hermana Doña María. ¿Qué tal, señora? ¿Cuántos años tiene usted? 88. 88. No, no, hay que venir a Leales. Hay que venir a Leales. Hay que venir a Leales. Hay que ir a Leales. Acá se vive al aire libre, se respira aire libre acá. Se respira oxígeno que allá no lo podemos... Tranquilidad. Y tranquilidad. Es lo que necesitamos los seres humanos. Preguntale si María la cuidaba a ella, Luisito. María, María la cuidaba a usted, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Yo era la más chica. Claro. Yo era la más chica. Ella era mi madre segunda. Sí, Sergio... Ella era la que me cuidaba. Claro. En todo momento y hasta que me he casado. Sergio, fíjate, 88 años la señora, pero está parada desde hace rato. Yo no me puedo estar parado ni media hora porque ya me duele la columna, me duele las piernas. Mirá la señora parada. Pero su rostro no tiene una arruga. No tiene nada de arruga. 88 años, por Dios. Dios y la Virgen, la verdad, que este pueblo se ha quedado en el tiempo. Se ha quedado en el tiempo, la verdad. Porque... Ah, y te comento que acá está, como decía María, ¿ahá está su doctor? No, no es el pediatra, ¿no? No vas a pensar que es el pediatra. Escuchame, si está acá está el pediatra acá, chavo, va a mi... Dime vos, me vengas a vivir acá porque si está el pediatra de doña María, estamos todos fritos. En serio te digo, ¿eh? Bueno, está su médico. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme y a compartir estos primeros 100 años de doña María Escabón. Que es una excelente paciente y mejor persona, toda la comunidad de acá. Realmente muy agradecida. Y también está acá el cura de la iglesia. Claro, claro. Por favor, ¿cómo le va? La bendición, su cumple. Buenas tardes. Aquí estamos conociendo a todos los leales. Bien, bien. A todos los leales. ¿Cómo le va su nombre? Muy bien, Adrián, Adrián Valls. Adrián, bueno, Adrián, imagino que esta comunidad es hermosa, ¿no? Porque le han tocado trabajar. Realmente hace un año que estoy acá, pero muy contento, ¿no? Con esta comunidad que me ha tocado. Gente muy buena. Y yo creo que ellos siempre han logrado descubrir, ¿no? En Dios también, porque la señora ha sido una fiel colaboradora de la parroquia, ¿no? Todo este tiempo han ido ofreciendo, ¿no? Su vida también a Dios en sus tareas que han ido realizando con mucha tranquilidad. Y ser en el campo es así, ¿no? Hay preocupaciones, hay dificultades, pero uno lo va viendo de otra manera, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas gracias, padre. Luisito, ya para ir cerrando ese lindo momento. ¿Qué te parece si hacemos el brindis? Sí, sí, el brindis y cantamos el cumpleaños para María. Le cantamos el cumpleaños y ya está preparada la música. Acá está el delegado también, que quiere decir dos palabritas, por favor. Él es el que puso, creo, que colaboró con la silla. Bien, bien, bien. Esto es el nombre de todos los vecinos. Muchas gracias a ustedes por tener el detalle de venir aquí al interior a acompañarnos en este momento tan importante para nuestro pueblo que es festejar los 100 años de nuestra María Escavone, que es la tía, la querida de todo este pueblo. Bueno, muchas gracias. Voy a llamar al delegado comunal, preparando la música, por favor, levantando las copas, ya estoy, fíjate. Están reanimadores. Acá está la torta, mirá, mirá la torta de 100 años. A ver. Realmente espectacular, mirá. Qué linda torta. Mirá esa torta que tiene doña María, espectacular realmente. Ya está sonando la música. Qué lindo. Vamos, cantando el cumpleaños feliz todos, por favor. Las bombas también, bien. Bombas, sí, sí, sí. Está completa la fiesta, completa, completa, la verdad. Qué muy lindo, Sergio, lo que hemos vivido acá. Sí, sí, sí. Estos móviles son los que dan gusto para mostrar la alegría de un pueblo que se haya unido en este lugar para festejar los 100 años de una persona que ha sido muy querida, que es muy querida por todos, no porque no fue todavía. Seguramente la bien se va a agradecer, Luis, este momento, porque nos permite salir un ratito de las cosas negativas y para que quede demostrado que hay cosas buenas también por vivir. Por supuesto, Sergio, siempre hay cosas buenas, como dice ella. Adelante siempre, ¿no? Hay que mirar adelante siempre y nunca bajar los brazos, por más que estemos pasando lo que estemos pasando. Felicidades, felicidades para María. La verdad, feliz cumpleaños para María. Bueno, que cierre la imagen ella, que cierre el móvil ella. Claro, claro. Ahí está. Bueno, y coman por nosotros ustedes, ¿no? Vuelvan bien. Sí, ¿cómo decía, Sergio? Que coman por nosotros ustedes. No, no, sí, por supuesto. Pero antes, comento un detalle más que me acaban de decir, que dice que todavía come locro ella. O sea, fijate vos, ese estómago que tiene María, ¿no? Realmente espectacular. Gracias, Luisito. Bueno, ahí está María, mirá, mirá, la están por hacer parar, porque se para, todavía camina. Ah, bien. No, 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 esto es genial, la verdad es que es muy lindo todo esto. Sergio, bueno, dejo ahí con esa imagen, por favor. Perfecto. Ahí saludando, bien, bien. Ahí está, me la saludando, mirá. Merecidas felicidades, María. Muchas felicidades. Los abrazo a todos, mirá con ese gesto, qué lindo. Con esto nos quedamos.